¡Buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí para reanudar la carrera con el Real Betis que dejamos aplazada, pero volvemos con ellos, volvemos con el Real Betis, vamos a ponernos en situación, estamos en la cuarta jornada de esta Liga Santander, nos enfrentamos en esta cuarta jornada al Valencia, en Mestalla, un campo complicado sin duda, en el que buscaremos esa cuarta victoria seguida, aquí como vemos nos mantenemos en esas posiciones Champions, campeón, cuarto, somos los cuatro equipos primeros, los únicos que hemos ganado en los tres partidos de momento, el Atlético, Real Madrid, Real Sociedad y nosotros, el Real Betis, nos enfrentamos al Valencia que no ha empezado muy bien esta temporada, tres partidos, una victoria y dos derrotas, en mitad de la tabla más o menos, vamos a ver qué tal se nos da Mestalla, vamos a ver la plantilla que vamos a sacar, el once inicial para este partido importante, vamos a ver Loren aquí, vale, yo creo que esta va a ser la alineación, me gustó bastante, acordarnos de que Joaquín se había lesionado, que ya vuelve, así que de momento lo vamos a dejar en no convocado para que se recupere al 100% y vuelva con mucha más energía, y de momento pues este va a ser el once, vale chicos, así que ahora vamos a empezar y vamos a ver lo que pasa, bueno, bueno, pues aquí estamos en Mestalla, empieza el partido, va a empezar en unos instantes, este emocionante partido, que por cierto va a ser el de las semifinales de la Copa del Rey, vamos a ver qué tal se nos da Mestalla, veremos que bien, a ver si nos podemos llevar esos tres puntos, comenzamos chicos, con el Valencia, que puede tener la primera ocasión el Valencia, ojo, cuidado, bien, bien la defensa del Betis, pero cuidado con el Valencia que tiene hombres con mucho peligro, que puedan hacer daño en cualquier momento, y ojo la primera, bien Pau, momento sigue el 0-0, por canales para Guardado, puede chutar Guardado, chutar Guardado, a corner, primer tiro del Betis, estrella en la defensa, che, que lo envía a corner, ojo que puede haber cabezazo, primera clara del Betis, primera para el Betis, clarísima, cabezazo de Mandy que pasa rozando el palo, retras al Balón Canales, la Doma, para Inui, Inui para Guardado, otra vez Canales, chuta Canales, para donde Jaume Domenech, otro corner para el Betis, vamos a ver si ahora sí que lo aprovecha, nada, Francis, Francis para Guardado, Guardado para Loren, para Don, otra vez de Jaume Domenech, ay, se equivoca, ahí viene el gol, que para donde Jaume, otra vez, otro para donde Jaume, Junior Firpo, lo encuentras ahora sí, puede ser la contra del Betis, Loren, puede hacer daño Loren, puede hacer daño Loren, chuta Loren, al larguero chicos, como está el partido, que ocasión de más clara está teniendo el Betis, pero aún no hemos podido cantar ningún gol del conjunto sevillano, a ver si tenemos pronto otra ocasión, Inui, muy flojo el tiro de tubo, sin problemas Jaume Domenech, cuidado, que para donde Pau, cuidado ahora que hay peligro, vale, bien, sacada la defensa, se puede armar aquí la contra del Betis, Inui, para Guardado, Guardado, se puede plantar solo contra el portero, Guardado, que mal, que tiro más flojo y desviado, Inui, para Canales, Canales, rozando el palo, el tiro de Canales, que grande, que bien Budibus, para Canales, Canales, para Inui, dentro del área, el larguero otra vez, mano de Jaume Domenech, el larguero, increíble ya, dos largueros, el Real Betis, muchas ocasiones, Jaume Domenech, el mejor de Valencia sin duda, ahora Bartra, para Guardado, Inui, Loren, Guardado, para Sergio Canales, porque ahora, la última, del primer aparte, la cuelga, y ahí no tiene, que pena, otra ocasión más para el Betis, que se pierde en el limbo, y ojo, cuidado al córner, increíble, esta primera parte, del Betis, pero que no se pudo inaugurar, este marcador, seguimos con el 0-0 inaugural, vamos a ver, los datos del partido, 5 tiros del Valencia, 4 puertas, por esos 13 tiros, 6 a puerta del Betis, la versión un poco mayor, la del Betis, veremos a ver, lo que pasa en esta segunda parte, que pinta muy bien, la segunda parte, ha salido el Valencia con otra cara, ojo, cuidado que ahí hay un hueco, Loren lo puede aprovechar, se queda corto, Guardado, Bodebú, desperdició, otra ocasión clara, se plantaba delante de la portería, y así fue, le pegó, y se fue alta y desviada, ahí está, ahí está, no es guardado, va a hacer daño, está guardado, golazo, golazo del Betis, qué golazo, qué golazo del guardado, está siendo uno de los jugadores más activos de este Betis, en el principio de temporada, y aquí lo demuestra, con otro golazo de calidad, qué golazo del mexicano guardado, se pone por delante el Betis, minuto 59, 0-1, balón al palo, ojo, cuidado, lo que acabo de decir, que se puede venir el gol, está creando mucho peligro ahora el Valencia, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, vamos a darle minutos, a Tony Sanabria, y vamos a reforzar en medio del campo, quitando canales, metiendo a William Carballo, y también vamos a quitar a guardado, y vamos a meter a Javi García, dos MCDs, para controlar en medio del campo, y no, que no pase esto, que no pase esto, vale, bien Pau, bien Pau, vamos a echar el equipo un poco atrás, cuidado allí, bien, está atacando todo el Valencia, madre mía, la que acaba de tener el Valencia, lo he visto dentro, vale, un avar en gol, cuidado, cuidado, bien Pau, bien Pau, ahí vemos, la reticción de la parada de Pau, sin duda los mejores, los porteros, siete paradas de Jaume Domenech, por diez de Pau, están siendo los mejores al palo, el Valencia al palo, nos estamos salvando, tenemos que acabar ya este partido, vamos a la contra, tienen que recular, y no, están ya cansados los jugadores del Betis, ahora sí, Udibut, que está fresco aún, este chico es, incansable, y qué mano de Jaume Domenech, Últimas ocasiones de este partido, Javi García, tira, y tira, tiraba, a la mano de Domenech, añadido tres, últimos minutos, tirado ahora Pau, y aquí parece que va a acabar el partido, chicos, va a perder tiempo ahí, y queda un minuto, no creo que le dé tiempo a llegar al Valencia, y aquí parece que va a morir el partido, si no lo remedio, ahora el Betis, madre mía, que tiene la última, retrasa, y ahí estamos, chicos, otro tres puntos, que nos llevamos con el Real Betis, seguimos en lo alto de la clasificación, 12 de 12, y aquí vemos, las estadísticas finales del partido, 16 tiros, 7 a puerta del Valencia, 17 tiros, 9 a puerta del Betis, y eso es todo, chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle a like y suscribiros, para más Betis, venga, un saludo chicos,